La mayoría de la ciudadanía española no ha participado en su fiesta. No la llamen ustedes a la penitencia. Por eso te quiero dentro. Usted tiene que someter esa decisión a los electores. Por eso te quiero dentro. De esta forma, sin participación popular, no. Por eso te quiero dentro. No se puede asesinar premeditadamente, aunque sea a un terrorista. Por eso te quiero dentro. Ni los derechos humanos ni la democracia se impone mediante la guerra. Por eso te quiero dentro. Señor Yamazares, que desea. Quiero expresarme para vetar esta transacción. No, no. Es una tomadura. No, no. Por eso te quiero dentro. Para lo que nos queda en el convento, lo que podríamos hacer es un rapto de dignidad.